Ya estamos contactados y conectados con el señor Guillermo Cao, historiador, padre, formador, formador no, fundador también, o hermano del director de la Murga de los Rengos del Bajo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos en esta tarde calurosa de viernes. No, gracias a ustedes por llamar y les digo que nos están escuchando desde Río de Janeiro y desde Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Están todos conectados, nos están chateando acá, esperando que hablemos de Apevi, de la discapacidad y de la Murga de los Rengos del Bajo. Bien, me gusta porque hay como muchas preguntas para hacer y muchos temas para hablar. Yo por mi parte los conocí en el Corzo de la Paternal, donde soy jurado, así que a mí me van a putear, digamos, cuando abran los puntajes y vean lo que les puse en la planilla. La verdad que primero voy a contar lo que yo vi como espectador fue increíble, fue muy bueno verlos y por dentro pensaba, no como jurado, sino como ser humano, lo tremendo, lo motivador que debe ser para los chicos participar de la Murga. Qué buen programa es para los chicos participar de una actividad así. No sé vos cómo lo ve de tu lado. Sí, yo lo veo como padre, que fue la forma en que me acerqué. Yo tengo dos hijos con discapacidad y, bueno, mi señora también, o sea, toda la familia y el director de la Murga mencionaba a vos. Mi hermano se acercó también con su hijo y mucha gente se acerca teniendo personas con discapacidad o no para colaborar y vivir esto porque realmente si hay una cosa que necesitamos todos, los seres humanos, todas las personas, y de eso se trata, las personas con discapacidad son antes que nada personas, es el autoestima. Y cuando uno está desvalorizado en una sociedad justamente por su discapacidad o por lo que fuere, porque hay montones de cosas por las que uno está desvalorizado en la sociedad, inclusive, bueno, estábamos hablando antes de determinadas situaciones hasta por género, hasta por ser chicos, hasta por ser gordos, hasta por tener montones de cosas por las que somos no solamente discriminados sino muchas veces disminuidos, desvalorizados. Y bueno, la autoestima, el sentirse que pueden participar en un corso en la misma forma, porque no es lo que pasa muchas veces en los deportes, los paralímpicos, las escuelas especiales que muchas veces por supuesto son necesarias o las actividades especiales para discapacitados, sino que acá están participando en el corso oficial, haciendo lo que hace la murga oficial, vos que sos jurado lo sabés, con todas las calificaciones correspondientes, por eso por ahí no estamos en la mejor categoría porque muchas veces no tenemos una percusión que sea al nivel de las mejores, porque está integrada en su mayoría por personas con discapacidad que les cuesta mucho mantener un ensayo y un ritmo como el que pueden tener los demás, pero en todo lo demás, en la forma que tenemos para bailar y todo, los chicos recibir el aplauso y estar participando en un espectáculo cultural como es la murga y tan popular además, donde amigos, parientes y los vecinos los aplauden a rabiar y se emocionan porque realmente es emocionante nuestra actuación y vos lo habrás vivido. Bueno, eso para los chicos, para todos los seres humanos es fundamental, pero para nosotros que tenemos muchas veces una desvalorización o un grado menos, es fantástico. Y se me viene a la mente una pregunta o una reflexión desde mi ignorancia, voy a decir lo siguiente, pero no es un gran momento para tener alguna discapacidad, en este momento con el gobierno estamos medio a las puteadas, ¿no? Con el tema de las pensiones. Sí, no es un mal momento para estar desprotegido o para tener ausente justamente lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Hay un retiro, una ausencia del Estado en todo, en la cual justamente para igualar derechos, para respetar los derechos, no es para igualar, para respetar los derechos la presencia del Estado es fundamental y justamente, bueno, estamos viviendo un momento en el que sufrimos realmente la ausencia y la falta de prestaciones del Estado, ¿no? Es muy fuerte, recién estuvimos comunicados más de media hora con superintendencia de seguridad social porque las obras sociales nos están retirando cada vez más servicios o nos ponen más trabas para montones de cosas, realmente es muy fuerte. Bueno, tuvimos el quite de los subsidios para discapacitados a mitad del año pasado, bueno. Olvidate por un momento que vos sos padre de dos chicos con capacidad diferentes. Como ciudadano común, ¿qué pensás de una persona? Vamos a corporizarlo en Macri o en quien sea. ¿Qué pensás de una persona que dice, bueno, no, a partir de ahora vos tenés discapacidad, no vas a cobrar tu pensión? O sea, a un pibe discapacitado le sacan una pensión. No, no puedo ni quitarme el ser padre de personas con discapacidad, ni puedo quitarme el ser profesor de historia, ni puedo quitarme el ser ciudadano. Es decir, tengo la opinión formada ya desde antes de lo que significa este tipo de gobiernos y bueno, no... se puede casi definir como, primero, muy cínico todo lo que está pasando con este presidente y con... en realidad con la política que está aplicando este gobierno, ¿no? Un cinismo espectacular y además muy cruel. Realmente la palabra creo que es cruel. ¿Sí? La política política no es de... ni de ajuste, ni de ausencia, ni... es cruel. Esa es la... creo que la palabra, y si quieren buscarla en el diccionario para tenerla más clara, creo que este... no es ni gato, ni... ni esas cosas, sino cruel. Y encima tienen además en el gobierno una persona que debería entender un poco más, pero acá el problema claramente no es la discapacidad, sino desconocer la pobreza. Gente que está gobernando que no conoce lo que es no tener. Es que es la desprotección, ¿no? El desprotegido en general y bueno, siempre además al pobre le va a tocar más. El tema de los subsidios, yo les digo, nosotros no tenemos, tenemos dos chicos y como somos docentes y tenemos un sueldo en blanco y tenemos obra social y somos ricos, no tenemos ningún tipo de pensión ni subsidio, salvo el salario familiar o lo que corresponda, ¿no? Pero no tenemos las pensiones que fueron sacadas. Justamente esas pensiones son para las personas más pobres y si uno ve los montos cuando dicen, uuuh, decían, si hay algunos casos, siempre hay algunos casos de esos que cobran dos pensiones o que cobran una pensión porque se las consiguió de favor, no sé quién, por tener una persona con discapacidad, ya no sé cómo... pero además el monto que son esas pensiones, que significan esas pensiones, realmente es cruel, vergonzoso, es terrible quitársela. Lo mismo que pasa con los jubilados, ¿no? No hay que ir a la situación de la discapacidad ni a la situación... no solamente los jubilados, creo que hasta con los sueldos, pero bueno, creo que sería mucho más amplio y entraríamos en una discusión que nos excede bastante o me excede bastante en lo que estamos hablando, pero realmente el que está más desprotegido y más pobre se siente realmente perdido y con una ausencia de protección y de garantía de sus derechos muy fuerte, muy grande. Desde APEVI asumo que trabajaron en algún amparo colectivo o presentaron así algún amparo por los casos de los chicos que le sacaron las pensiones. APEVI en su momento tuvo un solo caso registrado, dos. APEVI la Asociación para la Espina Bífida y Hidrocefalia, que es la que apadrina, no apadrina, es la que organiza la murga, uno de los talleres de la murga, yo lo aclaro, es una asociación de padres, una ONG, que tiene ya más de 40 años, que se inició justamente con esa patología específica que era la espina bífida y bueno, ahora atiende todo tipo de, se amplió hacia toda la discapacidad y bueno, en su momento tuvo un solo caso de una pensión y sí, nos movilizamos con todos y Elena Sápori, que es la, Elena Monzón de Sápori, que es la presidenta de la asociación, siempre nos está representando, además en el exterior, en todas las reuniones que se hicieron con la Defensoría del Pueblo, con la, en ese momento la CONADIS, que después fue disuelta, bueno, la Comisión Nacional para Asesoramiento de Discapacidad, y siempre APEVI está en, bueno, como todas las, o en ejército las organizaciones de padres y fundaciones que están con el tema de discapacidad, estuvieron apelando y pidiendo y discutiendo y negociando para que no se quiten esas pensiones, ¿no? Porque se hizo al revés, es decir, si había que quitar, como pasa con todo, ¿no? Si hay que despedir gente o hay que quitar pensiones o hay que hacer algún ajuste de lo que se están haciendo, primero investigar caso por caso y ver cuál es el que realmente está mal dado o mal otorgado o no, no quitar todos y después ver cómo se está haciendo en este momento. Claro, se está perjudicando un ser humano, no es un ser humano, son muchísimos, pero uno solo que se vea perjudicado por esa falta de prestación de un subsidio que a veces son 3.000, 4.000 pesos, que alguien me diga qué puede hacer con 3.000, 4.000 pesos o las jubilaciones mínimas, ¿no? Que en vez de aumentar un 12, aumentar un 5, bueno, es eso que estamos viviendo. Buenas tardes, Guillermo, te habla Florencia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Quería preguntarte antes, hablabas de, te referías a la situación de la obra social, de las obras sociales, ¿cuál es el fundamento que les dan en cuanto a los recortes cuando ustedes están media hora tratando de hablar con la superintendencia y recortan y demás? ¿Cuál es el fundamento desde el Estado, desde la superintendencia o desde la obra social misma que les dan para fundar esta situación? Mira, por eso hablaba en cierta forma en un momento de cinismo, ¿no? Porque en ningún momento te dicen que se cortan los servicios o que no hay servicios o que va a haber, todo se va burocratizando de tal forma en el que vos tenés que presentar más papeles, tenés que hacer más trámites, tenés que esperar más tiempo, tenés que recurrir a más cosas, hacer nuevos papelitos, se equivocan generalmente en hacer algún trámite y uno se da cuenta que lo que están haciendo es restando prestaciones. Nosotros, sí, y además, ¿Hola? Sí, sí, estamos escuchando. No, decía que en definitiva no dicen, bueno, vamos a quitarle las determinadas prestaciones, desde ahora no entregamos más sillas de ruedas o desde ahora no, pero uno antes tenía que tramitar una silla de ruedas y un trámite bastante más sencillo. Ahora, no, que tiene que tener la orden del kinesiólogo, la orden del neurólogo, las medidas del otro, en la ortopedia que tenemos que recibir la orden, la ortopedia no te hace la silla hasta que no le paga la obra social, la obra social, como dice que no le gira el Estado, demora en pagar. Entonces, bueno, de esa forma hay gente que termina, bueno, si tiene recursos comprándose sus elementos por otro lado, la gente que no tiene recursos no tiene más remedio que seguir esperando y seguir esperando. Y bueno, estos son recortes que se van dando porque cada vez se profundiza más y cada vez más allá de que, por ejemplo, disminuyen las... o quitan las pensiones o, por ejemplo, no se actualizan como corresponderían a la gente que las tiene. Ya les digo, nosotros no las tenemos, pero, por ejemplo, nos pasa con el salario, con el salario familiar, ¿no? Está estangado o el salario familiar lo que se hizo en determinado momento que fue graduarlo. Entonces, cuanto más ganás, menos salario familiar recibís y, por ejemplo, como eso no se actualiza y los sueldos se fueron actualizando por la inflación que hubo, hay gente que no cobra salario familiar por su hijo descapacitado porque gana más de 15.000 pesos, por ejemplo. Qué complicado que estamos. Y en provincia no hay paritaria, así que los docentes están medio complicados también. Sí, además de eso que no... o las paritarias no contemplan... te cierran una paritaria o te comprendan una cláusula que a ti y después no la cumplen o cosas por el estilo, ¿no? Pasa de todo en este país. Una pregunta por ahí, más personal, pero está bueno para que escuche la gente del otro lado. A vos, como padre de chicos con capacidades diferentes, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado vivir? ¿Me lo preguntás en el sentido de esto que estamos hablando de las cuestiones políticas o en el sentido... No, en el sentido personal, lo que se te venga a la mente. ¿Cómo, cómo? En el sentido personal, lo primero que se te venga a la mente. No, bueno, en el sentido personal, siempre, por supuesto, es el duelo de ir enterándose de las situaciones que viven tus hijos. Es decir, uno no está preparado para esperar un hijo con discapacidad. Y a medida que se va enterando, esos son los momentos, digamos, más dolorosos que uno va sintiendo como persona. Pero al mismo tiempo es un aprendizaje extraordinario en el que va revirtiendo eso. Y es bueno aprender a ir viviendo con todo lo que le pasa a cualquier ser humano, con la pérdida de cualquier persona o la pérdida de... o lo que sea el duelo que tiene que hacer frente a cualquier situación. Pero bueno, como persona, como papá, siempre lo que más doloroso produce es cuando uno empieza a recibir las noticias de lo que le está pasando a sus hijos. Y lo más hermoso es cuando uno ve adelantos, recuperaciones o cosas como esta, ¿no? Maravillosas de participar en una murga y recibir el aplauso de la gente o los chicos hacen teatro también para sordos y recibir, verlos actuar o trabajar en esto o los logros personales que van teniendo, ¿no? Como cualquier padre con cualquier hijo. Podríamos decir que los padres que están en Apevi se terminaron convirtiendo como en revolucionarios, ¿no? En grandes progresistas porque... Perdón, escucho muy, muy bajo. Levantamos la voz. No hay problema. ¿Cómo? La gente de ustedes, ¿no? Los padres de Apevi son como revolucionarios, son muy progresistas porque han enfrentado situaciones, digamos, duras, han aprendido a ser padres, además se unen, ayudan a otros. Ahora tienen una murga, salen con esta murga, como que están mucho más adelantados que la sociedad. Bueno, sí, somos de todo, ¿no? Somos personas, entonces nos encontramos con todo. Así que seguramente no estoy hablando en representación de Apevi, pues estoy seguro que hasta algún padre ha votado este gobierno y puede llegar a estar a favor de este gobierno, ¿no? La composición de tanta gente que da por eso. Pero lo que sí sentimos que todos tenemos un concepto de la solidaridad muy importante y sabemos que en esta situación es el ayudarnos unos a los otros, somos los únicos, además que nos entendemos, como pasa en cualquier... había una obra de teatro que se llamaba Tribus que representaba muy bien esto, ¿no? Y que era justamente la tribu de sordos, de personas sordas, pero que hablaba justamente de esto, ¿no? Que las tribus son todas, ¿no? Son los profesionales, son los profesionales de una actividad o los papás con determinadas situaciones. Y bueno, nos manejamos con esas tribus, con esos códigos en que nos podemos entender nosotros y sabemos que tenemos que ayudarnos nosotros y salir a pelearla. Nosotros, como también le pasa a la gente que tiene necesidades especiales económicas en un barrio o grupo de desocupados de determinada situación o padres de chicos con adicciones o con otras problemáticas o lo que sea, ¿no? Es decir, tratamos de conformar y de ayudarnos como tratan de hacer todos los pares, ¿no? Como harán ustedes los periodistas en determinado momento, que además piensen más o menos de la misma forma, ¿no? Porque pasa lo mismo. Yo voy a decir, ustedes son unos revolucionarios porque están hablando de temas de aborto, están hablando de temas de discapacidad en el mismo programa, están tocando temas con tanta profundidad y tanto tiempo y no podemos decir lo mismo de todos los periodistas y locutores, me imagino, ¿no? No, claro que no. Entre nosotros no nos defendemos, nosotros nos llevamos mal con el mundo del periodismo. No, no, por eso digo que tampoco los papás de personas con discapacidad somos, o los de AP vivimos, tenemos que pensar todos igual o estamos todos en la misma, para determinadas cosas, sí. Por supuesto que no, pero, a ver, yo repito, hablo desde la ignorancia. Tengo familiares con discapacidad, pero no un hijo. Tener un hijo es otra cosa, muy diferente. Ya tener un hijo, no me lo imagino, no quisiera tenerlos. Pero lo que te cambia la vida, lo que tenés que aprender constantemente, ¿no? Es un desafío constante, no solo para tus chicos, sino vos tu propio desafío interno, con las buenas, con las malas. O sea, es complicado y yo creo que, me imagino, de este lugar que se convierten obligatoriamente en personas que tienen que avanzar mentalmente para superar desafíos constantes. Bueno, sí, lo dijiste vos, pero sí, uno lo siente así muchas veces y es cierto, pero bueno, a veces uno se siente que no está bien que lo digamos, ¿no? Pero yo veo mis pares que sí, que somos los héroes, por lo menos de nuestro sector, de nuestro lugar, ¿sí? Según a veces la discapacidad y según cómo lo enfrentemos y cómo lo llevamos adelante. Pero sí, realmente es muy duro, pero se hace más duro, y muchas veces lo dije, muchas veces lo escribí, se hace más duro cuando la sociedad te pone, y más que todo a veces es el Estado, ¿no? Los organismos te ponen tantas trabas, porque a veces hasta la persona común, el empleado de la obra social, te está tratando como que él te está haciendo un favor a vos, ¿no? Como que te está cuidando, ¿no? Es como cuando cantábamos en la murga la canción que le decíamos, usted es un buen vecino, lo quiere su familia, por favor no tape las rampas y no estaciona en las esquinas, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Pues la gente común que nos dice, uh, ustedes, ¿qué sé? Y después cuando se tienen que enfrentar al tema, y bueno, estaciono, ¿quién va? Justo va a venir una silla de ruedas acá y deja el auto tapando una rampa. Y no saben el problema que es cuando uno viene con una silla de ruedas y tiene que llegar a un lugar y se encuentra con que no puede bajar por ese lugar y tiene que andar buscando otro lugar. Y es muy difícil bajar un cordón. A veces son tonterías casi que, estoy hablando de eso, imaginate lo que es la vereda rota, imaginate lo que es un ascensor donde no entra la silla de ruedas, imaginate lo que es un profesional que te atiende en un segundo piso por escalera o cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, todas esas trabas en que además la gente hasta te ayuda de buena onda y te tiene mucha consideración y mucho, pero después tiene actitudes que no se da cuenta con lo perjudicial que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, enfrentar todo eso a veces es más allá de políticas concretas de decir, bueno, esta gente no produce, no sirve y encima están afanando, ¿no? Desde el concepto de se embarazan para cobrar un plano o deben pensar que tenemos hijos discapacitados para cobrar salario de familia doble, no sé, o para tener un lugar donde estacionar el auto, ¿no? Yo creo que algunas veces, alguno lo piensa y he tenido peleadas acá en la calle de gente que me ha dicho, ¿y dónde está el día? Oh, nos ha pasado una anécdota terrible. Hace mucho tiempo teníamos un auto muy viejo y fuimos al supermercado y nos estacionamos en FIAS 125, era modelo 78, estoy hablando del año 90 y pico. Estacionamos en un supermercado en el lugar para discapacitados y se acerca el de seguridad, una persona común como nosotros y nos dice, perdón, el auto es discapacitado, pero no veo a las personas con discapacidad. En ese momento mis hijos eran muy chicos y andaban en un cochecito común de bebé, ¿no? No necesitaban otra cosa, pero eran, tenían la discapacidad, es decir, tenían tres años y no caminaba y tenía, bueno, pero esa cuestión, ¿no? Y al mostrarle a los chicos el hombre que no sabía dónde meterse o alguien que te toca la bocina por venir cruzando despacio y cuando se da cuenta que vos venís con una persona con discapacidad se arrepiente y se quiere morir, pero hasta ese momento, bueno, está teniendo una actitud que a lo mejor es una persona mayor que no puede cruzar rápido o una persona con un cochecito, pero bueno, a veces nos cuesta más enfrentarnos en la sociedad con esas cosas que lo que nos produce lo propio de nuestros hijos, que al contrario, nos dan un 90% de felicidad constante y lo otro es lo que nos pasa cuando nos produce un duelo o por algún problema de salud que tengan ellos, ¿no? Guillermo, querido, me están matando con el tiempo, te tengo que dejar, pero el viernes que puedas te vamos a invitar a que vengas al piso así extendemos un poco más la charla contigo. No hay problema. Cuando pueda estamos por ahí o hablamos telefónicamente cuando quieran ustedes. Te mando un gran abrazo a vos personalmente y a toda la gente de Apevi, después vamos a subir en las redes sociales los contactos y feliz carnaval, queda un fin de semana. Feliz carnaval y, bueno, a ver la calificación, a ver cuánto quince estamos y cuánto no. Un abrazo grande. Un abrazo, suerte.